Oribe Peralta, ¡balsa patazo! Este portero que lo hace ver todo fácil. Matías Britos, le sacan el balón y se escapa. Se acerca zona de ataque, está a punto de anotar, viene del mano a mano. ¡Peralta! ¡Col Oribe, el cepillo! ¡Peralta! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Entre zona de peligro. Va a jugar el fútbol con las manos. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Muy buen anticipo del balón. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡El disparo y ha pasado cerca! Barón que se va... Barón que se va... ¡Córner! ¡Para uno gol! ¡Buenas tapadas del arquero! La hace ver sin problema. Y será otro córner. Le pega de cabeza. Bien para tapar ese disparo. ¡Epa! Este es buena. Se arma y le pega. Ha tapado ese... Ha estado formidable el arquero. ¡Peralta! Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¡Para uno gol! 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 ¡Para uno gol!